Cuando lo hizo el arca, salvará a la gente Vemos que los animales fueron más inteligentes Cuando lo hizo el arca, para salvar a la gente Vemos que los animales fueron más inteligentes Al tanto que el hombre rechazó, la salvación siendo astuto Pero el burro que era bruto, hizo caso y se salvó Como querés que te vienes, te quiso saber bastante Acepta aquí adelante, y esta noche te arrepiento Arrepiéntete 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 El sapo estaba en la charca y oyó la predicación Que venía la destrucción, saltó y se metió en el arca El sapo estaba en la charca y oyó la predicación Que venía la destrucción, saltó y se metió en el arca El cochino al escuchar esta terrible noticia Salió de la inmundicia y en el arca se metió El cochino al escuchar esta terrible noticia Salió de la inmundicia y en el arca se metió Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, 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 arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Ahora que el arca es Cristo, la puerta está abierta Aquí están los redimidos, te invito ahora mismo Ahora que el arca es Cristo, la puerta está abierta Aquí están los redimidos, te invito ahora mismo Arrepiéntete, 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 arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Gracias por ver el video